Eso, vamos, así así nos vamos a antes Eso, vamos, los intocables del Chimeichi En un parque te conocí, sentada en una banca Hablamos de menos amores, hoy no estás aquí En un parque te conocí, sentada en una banca Hablamos de menos amores, hoy no estás aquí Yo no sabía quererte Yo no sabía amarte Contigo yo aprendí Todo lo que es querer Eso, yo no sabía amarte Yo no sabía quererte Contigo aprendí Eso En un parque te conocí, sentada en una banca Hablamos de menos amores, hoy no estás aquí Yo no sabía quererte Yo no sabía amarte Contigo yo aprendí Todo lo que es querer Ojalá Chalito, ojalá Negrito, nunca te olvides de mí Ojalá Chalito, ojalá Negrito, nunca te olvides de mí Y a cada momento, a cada instante, siempre te acuerdas de mí ¡Esa! ¡Esa! Woosh, 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 woosh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.